De antemano quiero felicitar a los rojinegros del Atlas por ser bicampeones de la Liga MX de México y por coronarse automáticamente campeón de campeones por ser obviamente bicampeón de la Liga MX Enhorabuena para ustedes rojinegros y esperemos que tengan un excelente día Bueno amigos como ya sabemos todos sean bienvenidos a un nuevo video Ya dije el tema del Atlas, es momento de hablar de nuestros diálogos rojos del Toluca Pero antes de comenzar le recuerdo lo mismo en suscribirse al canal y activar la campana para que no se pierdan ninguna novedad acerca de nuestros diálogos rojos del Toluca Bueno amigos como ya sabemos todos el día de ayer Toluca regresó a los entrenamientos rumbo a lo que va a ser la pretemporada para estar listos de cara a lo que será la apertura 2022 de la Liga MX donde los refuerzos de Toluca o las altas como quieran llamarlo ustedes Tego Golpe, Mosquera, Saucedo y Yomeneses estuvieron entrenamiento del día de ayer para lo que va a ser la pretemporada rumbo a la apertura 2022 Eso si es un tema muy importante porque esperemos que este torneo sea diferente a lo que vimos en el torneo pasado Pues hablando del torneo de la apertura 2022 el día de ayer la Liga MX anunció el calendario del dicho torneo el cual el Toluca empezará de la siguiente manera Se los recuerdo para que estén de acuerdo en la jornada 1 el 1 de julio empezará Toluca su participación en la apertura 2022 visitando a los rayos de la Alcaxa obviamente en el estadio Victoria el Toluca debutará en casa contra los rojineros del Atlas que coincidencia ¿no creen? el torneo pasado Toluca terminó su participación de local contra el Atlas y este nuevo torneo se enfrentará al Atlas en el debut de la apertura 2022 no me puede ser posible jornada número 3 el Toluca visitará a las salidas de la América en la jornada número 4 recibe a Santos de la Comarca Lagunera en la jornada 5 visita a León jornada 6 visita contra Bravos de Juárez donde se va a enfrentar Bravos de Juárez donde está ahora Hernán Cristante y quién sabe si va a llegar Alfredo Talavera jornada 7 contra los cielos de Tijuana jornada 8 contra el Cruz Azul jornada número 9 contra el Monterrey esa va a ser de local Cruz Azul de visitante jornada número 10 visita a San Luis jornada número 11 si no me equivoco se enfrentará a los Tuzo del Pachuca jornada 12 recibe a lo que son la Chiva de Guadalajara en la jornada número 13 visitará a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en la jornada 14 Toluca recibe a los Pumas de la UNAM en la jornada número 15 Toluca termina su participación de visitante contra Mazatlán en la jornada 16 recibe al Puebla y en la jornada 17 que es su último partido del dicho torneo recibe a los Gallos Blancos del Querétaro un dato que quiero hablar sobre esto chicos es que alrededor de la jornada 1-16 se había mencionado que probablemente va a cambiar de horario probablemente por ciertas circunstancias no entendí muy bien por qué motivo pero decidieron cambiar ese partido entre la jornada 6 y la 7 Toluca recibe al Puebla y eso sería el partido adelantado que quiso ser la Liga MX hay que recordar que alrededor del mes de noviembre y diciembre se va a jugar lo que va a ser el Mundial de Qatar de este año no se va a jugar este verano sino en invierno por el tema del clima probablemente y este fue el calendario chicos si quieren saber más de este calendario les recomiendo que vayan a la página de la Liga MX o a la vez visitar la página de los Diablos Rojos de Toluca y ahí verán el calendario completo los horarios de los partidos de Toluca sea de local y sea de visitante y hablando de otra cosa chicos el día de ayer si no me equivoco Toluca tendrá que anunciar otra baja más pero bueno aquí se los voy a decir inmediatamente Diego Rosales oficialmente ya no es más jugador de los Diablos Rojos de Toluca porque acaba de lanzar un mensaje de agradecimiento hacia la institución de Toluca ya no seguirá en los Diablos Rojos de Toluca para dicho torneo el torneo que viene y espera conseguir un nuevo rumbo el próximo torneo en la apertura 2022 era de esperarse por la falta de minutos falta de oportunidad falta de juego falta de confianza a Nation Breeze por ende se dio la baja de Diego Rosales con esto creo que Toluca ya tendrá dos bajas que anunciar que son Diego Rionato y de Diego Rosales aunque también me gustaría que anunciaran ciertas bajas porque realmente Toluca está anunciando altas más no bajas y esperemos que esas bajas se anuncien inmediatamente en los próximos días y hablando de altas chicos el Toluca anunció esto así es chicos oficialmente era de esperarse Fernando Navarro oficialmente es nuevo jugador de los Diablos Rojos de Toluca para lo que va a ser en la apertura 2022 era de esperarse lo que era Nacho Hombrís tenía que esperar a que terminara el Pachuca su participación en el clausura 2022 y oficialmente ya dio su llegada a los Diablos Rojos de Toluca probablemente no va a estar en los entrenamientos porque va a estar alrededor de una semana más o menos de descanso por el tema del que jugó la final pero se va a reportar y será nuevo refuerzo nuevo jugador de los Diablos Rojos de Toluca hasta aquí la información chicos que tengo entendido de esta semana antes de que terminemos la pregunta del día es que les pareció el calendario de la Liga MX el calendario de los Diablos Rojos de Toluca como notan o como consideran la baja de Diego Rosales y a la vez que les pareció la llegada de Fernando Navarro a los Diablos Rojos de Toluca dejen su opinión en los comentarios bueno amigos bueno amigos hasta aquí este video si les gustó denle like no olviden compartir el video en todas las redes sociales sea en Facebook o en Twitter para que muchísima gente que le vayan a esos Diablos Rojos de Toluca puedan venir a verlo y si son nuevos y les gustó en forma parte de este contenido de este canal suscribanse al canal y activen la campana de notificaciones y también quiero anunciarles una cosa a más tarde alrededor en la noche más o menos o ahí pero esta semana chicos esta semana voy a anunciar voy a lanzar los videos de los datos curiosos de las altas que anunció Toluca para la apertura 2022 empezando el día de hoy con la llegada de Thiago Golpi el día martes la llegada de Sebastián Saucedo el siguiente día miércoles la llegada de Joao Meneses el jueves lo de Andrés Mosquera y obviamente el día viernes la llegada de Fernando Navarro así que suscribanse al canal y activen la campana para que no se pierdan esos videos de los datos curiosos de los refuerzos horas altas que anunció el Toluca para la apertura 2022 soy Diabillo y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete!